y después de que me embaracé pues no volví a tener un antagónico nunca más y después de que me embaracé pues no volví a tener un antagónico nunca más y después de que me embaracé pues no volví a tener un antagónico nunca más cintia clipbo revela que perdió el piso a causa de la fama con casi 40 años de trayectoria artística cintia clipbo ha probado las mieles del éxito en varias ocasiones por primera vez y en exclusiva reconoce que hubo una etapa en su vida en donde perdió el piso sí como no sí cuando hice privilegio de amar me estaré en mis laureles y la vida se encargó solita de ponerme un bajón y éste ya volver a empezar la actriz reveló de qué manera volvió a recuperar la humildad pues acababa de terminar esa novela y después vino la telenovela de la casa en la playa que protagonice y la novela no tuvo el éxito que se esperaba entonces tuvo que volver desde ceros no a volver a tener la credibilidad etcétera y después de que me embaracé pues no volví a tener un antagónico nunca más cintia quien inició su carrera al lado de grandes personalidades confiesa si en algún momento de su carrera sintió envidia de ellos uno bueno como te explico en esa época éste era muy difícil porque siempre había alguna alguna consentida no y de pronto te quitaban los personajes no por alguien entonces pues yo no era consentida de nadie no tenía que ver absolutamente con nadie entonces me costó mucho trabajo pero lo agradezco y aunque aún está muy joven la villana de telenovelas manifiestas y retirarse del medio artístico está dentro de sus planes de vida pues fíjate que yo tengo ganas de pronto antes de esta serie fue lo que dije ya 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 no quiero entonces de pronto si es una carrera que tiene mucho sacrificio y hay veces que hay hay telenovelas que te agotan físicamente no y cada que viene una nueva un nuevo personaje una nueva serie una nueva novela una nueva obra de teatro me vuelvo a entusiasmar y bueno así ya me voy a retirar porque si tengo ganas todavía de retirarme joven no 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 directo un asilo con un tanque de oxígeno en otro orden de ideas cabe acotar que la actriz recientemente hizo una confesión en la asamblea de la anda acusando a jesús ochoa de faltarle al respeto he sido difamada he sido acosada laboralmente y acosada sexualmente por varios espero compañeros que me permitan ustedes llegar al informe para poder presentar todas y cada una de las pruebas si simplemente ocurre al señor ochoa porque el señor ochoa me llevó a los los límites de aventarle un jugador para que no me faltara al respeto yo no puedo permitir que me falten al respeto de esa manera